...en tacto con el honor. Palabras del Presidente Ollanta Humana Tazo. Señora Ministra del Fomento de España, señor Alcalde del Ayuntamiento de Vigo, señor Jesús Freire, Presidente de Construcciones Navales, Paulino Freire, señores Ministros de Estado del Perú, señores autoridades políticas, militares del Perú y de España. Hoy día es una ocasión muy importante y significativa para el país porque la votadura de este buque, de esta embarcación oceanográfica, con capacidad polar, está enmarcada en la política antártica que tiene el país. El Perú es miembro, signatario del Tratado Antártico y que especifica una serie de obligaciones y compromisos que el Perú viene cumpliendo. como la instalación de una base en la Antártida y lo mismo es las labores de investigación y producción de estudios que nos permitan mantenernos en este espacio de cooperación y compromiso de que el continente antártico será un continente de paz. es en ese marco en que a través de un proceso concursal donde hubieron 13 postores, construcciones navales Freire se hizo acreedor de esta responsabilidad, de este compromiso y si bien yo estoy acá, estoy viniendo a ver que se haya hecho bien el trabajo y que este barco se mantenga en aguas, en superficie, durante mucho tiempo porque es lo que queremos nosotros. Yo sé que de repente para construcciones navales quisiera que duren menos tiempo para que haya más compromisos, pero nosotros creemos que es importante que la calidad se demuestre también en el trabajo al día a día que nos va a dar. El Perú es un país que viene entrando en el surco de los países emergentes, países que van avanzando y que también tenemos hoy día nuestros astilleros, nuestros astilleros navales que los tiene el CIMA Astilleros Públicos que los maneja la Armada Nacional, están hoy día atiborrados de compromisos, estamos construyendo un buque oceanográfico, un buque multipropósitos, corrijo, estamos construyendo embarcaciones para surcar los ríos de la Amazonía, hemos obtenido licitaciones para construir barcazas en la ampliación del canal de Panamá, estamos construyendo lanchas patrulleras oceánicas, está en estos momentos al tope de la demanda y nos hemos visto en la obligación, en la necesidad de ampliar el astillero para hacer la modernización de submarinos, y prestar servicios también a los países hermanos de la región. Dentro de ese contexto, lo que hoy día necesitábamos era también encargar a astilleros de prestigio una embarcación como la que tenemos hoy día de calidad. Y creemos que es importante que en esta relación que nos ha mencionado nuestra Ministra de Fomento, una relación que está en este momento en su nivel óptimo y que históricamente nunca ha estado en este nivel, poder articular los astilleros españoles con los astilleros peruanos para compartir experiencias. El Perú es un país que en estos años ha ido avanzando en el desarrollo, reduciendo pobreza, hemos sacado de la pobreza a más de 2 millones de peruanos y peruanas, hemos generado más de un millón de empleos, hoy día estamos con tasas de 5% de desempleo aproximadamente, y estamos liderando el crecimiento económico en toda la región de América Latina. Pero este es un trabajo duro, es un trabajo que tenemos que avanzarlo, y en ese esfuerzo es que tenemos que convertirnos en un socio confiable de la comunidad internacional, de la comunidad de países antárticos, y creo que en el plano bilateral con España estas relaciones tienen que seguir avanzando. Esta es una muestra de las relaciones de confianza que tenemos con España. Nuestra presencia en varias oportunidades también es una muestra, así como hemos recibido al presidente Rajoy como el rey de España en el Perú. Es una muestra de que, como lo dijo nuestra ministra y como lo ha dicho nuestro presidente de Galicia, ambos pueblos nos necesitamos. Creemos que solo se puede ir rápido, pero si vamos de la mano vamos a avanzar más lejos. Y eso es importante. Sabemos que hoy día Europa tiene una serie de desafíos propios de las coyunturas que se está viviendo. El panorama económico mundial no es halagüeño, es un panorama duro, difícil, que lo está viviendo Europa como lo está viviendo América Latina. Pero yo creo que es el momento de encontrar oportunidades. La construcción naval es una oportunidad para poder mejorar nuestras economías, compartir experiencias y tecnologías y poder avanzar también en otras áreas más que el futuro nos depara. Es por esto que yo agradezco las palabras de sus autoridades, agradezco la amabilidad con la que nos viene recibiendo España y creo además que el Perú hoy día es una puerta de oportunidades, una puerta América Latina de oportunidades donde están ingresando empresas españolas a trabajar proyectos muy importantes como los ha mencionado nuestra ministra, como es la línea 2 del Metro, que es un proyecto de más de 5.500 millones de dólares, como es la modernización de una refinería talara de más de 3.500 millones de dólares y otros proyectos más donde hay empresas españolas, no solamente en este tipo de infraestructura, sino en telefonía, donde también tiene gran parte del mercado nacional, pero también en la prestación de servicios. Estamos recibiendo muchas empresas españolas y están entrando a competir con empresas nacionales en igualdad de condiciones porque ese es el modelo en que hemos planteado las reglas de juego. Nosotros creemos en la empresa pública, pero también creemos en la inversión privada y dejamos que compitan de manera clara, transparente, de tal manera de poder mejorar los servicios al ciudadano. El Perú hoy día está en un proceso de consolidación de su clase media. Tenemos más de un 50% en clase media y el gran reto es que esta clase media demanda cada día servicios de calidad, no solamente más servicios, sino servicios de calidad al Estado. Y ese es un reto para fortalecer los procesos de modernización del Estado. Todos queremos un Estado eficiente, un Estado que llegue a diferentes y a todas partes del país. Y eso es lo que estamos haciendo con servicios de calidad. Este buque Carrasco, B.A.P. Carrasco, obedece a Eduardo Carrasco y Toro, me parece que fue un insigne peruano, secretario general de guerra en los albores de la República y fundador de la escuela naval, la escuela náutica, que posteriormente da vida a la Armada Nacional. Así que, qué mejor homenaje a este insigne peruano ponerle el nombre, bautizar este buque, recordando a este peruano y que nos permitirá recorrer todos los mares y particularmente lo que es el continente antártico. Y también los espacios marinos, el Perú tiene más de 3.000 kilómetros de costas, las cuales requieren permanentemente una investigación, porque el estudio del mar se refleja en conclusiones que pueden afectar el clima y las relaciones del hombre con la tierra. Los cambios que se dan en el continente antártico, estos fenómenos globales, como el fenómeno del niño, tienen alcances mundiales. Por lo tanto, necesitamos a nuestros científicos, a nuestros jóvenes, que se dediquen a la actividad de la investigación y podamos compartir con todas las naciones que están en este compromiso de mantener el continente antártico en la paz, compartir los conocimientos y la experiencia. Este buque nos va a permitir lograr esta meta. Así que España, muchas gracias. Astilleros, Navales, Freire, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos.